Música Bien amigos, continuando con el video Vamos a instalar IOS 12.1 en nuestro Iphone XC Bueno, vamos a irnos a la parte de la configuración Vamos a irnos a General y Actualización de Software Esta actualización salió ahorita a las 11 Después del evento de la presentación de los nuevos iPad, MacBook Air y el Mac Mini Entonces ya tenemos esta nueva actualización En la cual decimos creo que dos betas Las otras betas, amigos, si no pude hacérselas La verdad no tenían muchas mejoras Y como ustedes bien saben Yo no les voy a hacer una beta si no hay mejoras significativas Aquí vamos a hablar acerca de resumen de las betas que nosotros hicimos Y como ustedes pueden ver aquí hay una pequeña reseña De lo que tenemos en esta beta Son llamadas grupales de FaceTime Tenemos más de 70 nuevos emojis Que los vimos en la beta número 2 Casualmente como 3 semanas o un mes que salió Tenemos soporte para dos tarjetas SIM Para los nuevos Iphone XS y XS Max Y el Iphone XR Únicamente creo que esto va a estar para el Medio Oriente ¿Verdad? Para Asia y todos esos lados Que es el SIM Tenemos nuevas mejoras Que se hará un control de profundidad En la visualización de la cámara Del XS y XS Max Este teléfono es el XS Max Realmente si tenemos el control de profundidad Pero una vez tomada la fotografía Y aquí pues vamos a poderlo tomar Antes de tomar la fotografía Eso pues si está bien bien genial la verdad Entonces aquí se agrega la posibilidad De cambiar o restablecer el código de tiempo en pantalla Con un menor De un menor mediante Face ID o un Touch ID Pues son mejoras buenas La verdad que tenemos acá Veamos acá También creo que hay mejoras Que las vamos a ver más adelante Vamos a descargarlo e instalarlo Ponemos nuestro código de seguridad Como ustedes pueden ver Pesa 484,3 MB Aquí nada más hicimos un pequeño Introducción de las mejoras Que vamos a hablar No vamos a hablar de todas en realidad Pero si vamos a hablar de las más visibles Ya que no todas son visibles Pero si vamos a hablar de las que son más visibles Entonces vamos a esperar Hasta que esto se descargue La verdad esto va a tardar No sé Dependiendo unos 15-20 minutos Esto depende siempre de la velocidad de tu internet Aquí pues ya tenemos la primera versión O la primera actualización Más importante En el iPhone XS o iPhone anteriores Dice 3 horas Bueno realmente no es un tiempo estimado Pero si anda por una media hora Entonces aquí vamos a pausar el video amigos Y luego regresamos ya una vez instalada esta actualización Bien amigos ya una vez continuando con este video Vamos a ver todas las novedades O algunas de las más importantes novedades Que tenemos en iOS 12.1 Como les dije amigos No vamos a hablar de todas en realidad Solo vamos a hablar de las más importantes De las más visibles De las que más te podrían gustar Empezamos primero con la novedad de desbloqueo Bueno en el desbloqueo hay un pequeño mensaje en la parte de arriba Digamos nosotros bloqueamos el dispositivo Entonces en la parte de arriba Nos va a aparecer Digamos Me tapo la cara Va a aparecer arriba un pequeño mensaje Que dice Desliza para arriba Para desbloquear Ese es un mensaje que tenemos nosotros Reciente Ahora también lo tenemos aquí abajo Una vez esté desbloqueado el dispositivo Pero si el dispositivo no reconoce tu rostro Te va a decir que deslices hacia arriba Vamos a intentarlo nuevamente Ahí está Te dice para que vuelvas a intentarlo Y vuelva a abrir Esa es una pequeña mejora Que le pusieron en la parte de bloqueo El Face ID Vamos a la mejora de lo que son los emojis Bueno en los emojis Si tenemos Mejoras interesantes Mejoras bastante bonitas Tenemos aquí Los emojis Que Habíamos hablado nosotros En Los anteriores videos Creo que Hay varios emojis nuevos Vamos a irnos aquí a la parte De Las notas Vamos a irnos aquí a las notas Y Aquí vamos a crear una nueva nota Vamos a poner los emojis nuevos Acá tenemos El emoji De la carita Como llorando Tenemos El emoji Con corazoncitos Tenemos El peluchito Y acá tenemos Un emoji De fiesta Tenemos El emoji De congelado Como el de Cara Como así Como cansado Agitado Congelado El de fiesta Tenemos Varios emojis nuevos También acá tenemos En la parte de acá Tenemos más personas En verdad Acá podemos ver Ya con pelo anaranjado Tanto el sexo masculino Como femenino Tenemos Pelo Colochito Rizado Tenemos Vamos por aquí En la parte de acá Tenemos un burro Un zapato Un zapato En forma de burro Tenemos acá Un maletín Una cartera Animalitos Pues creo que Si tenemos Unos nuevos No estoy tan seguro Tenemos creo que El calamar Ese que está acá Y el La langosta Que tenemos aquí También tenemos Comidas Creo que si tenemos Nuevas Aquí lo podemos ver Creo que tenemos El brócoli Tenemos El apio Y algunas otras Creo que esta es una torta Que está por acá Ustedes pueden ver Los emojis nuevos Que vamos teniendo Hasta ahorita O sea no les voy a poner Los 70 emojis Verdad Pero si los más Como que Los que estoy notando Ahorita en el video Tenemos acá Un virus El ADN Tenemos también El peluchito Que lo habíamos Puesto Y bien En fin Tenemos varios emojis Que bueno A la larga Que ustedes vayan viendo O vayan Usando El dispositivo Los van a ir Comprendiendo Hablemos un poco De lo que es La cámara Bueno en cámara Vamos a poner aquí Vamos a grabar Lo que es Acá tenemos El modo retrato En modo retrato Si tenemos Ya la nueva función En el cual Es el fotograma O la profundidad De campo En la parte de arriba Y lo podemos observar Entonces vamos a ir aquí Y podemos ya Cambiar lo que es El efecto O la profundidad De campo Sin tomar La fotografía Esto solamente Está para el iPhone XS El iPhone XS Max Y el iPhone XR No está para el iPhone XS Ni dispositivos anteriores Eso es lo mejor En cuestión de cámara También tenemos Mejoras En lo que es Los datos En cuestión De tu operador Si tu operador Te lo admite Aquí puedes tener Puedes tener Dos chips Una tarjeta virtual Y una tarjeta física En mi caso Aquí solo tengo La tarjeta física Con iOS 12.1 Ya puedes tener Tu tarjeta virtual Configurada Siempre y cuando Tu operador Te lo permite Creo que esto Solamente está Para Asia Y para Estados Unidos Y no estoy mal Países como Suramérica Centroamérica O no sé Si parte de Europa O España Ya esté Pero Que yo sepa Hasta ahorita No Esperemos que los operadores Se adapten A esta nueva tecnología Que no ocupas Ya tener Un chip O una SIM Física Muy probablemente Esto Apple Lo está haciendo Porque en futuro iPhone O en futuros Tiempos Ya no va a existir Las tarjetas SIM Sino que van a ser Ya tarjetas virtuales Y tu operador Te va a configurar Tu número En una tarjeta Virtual Llamada SIM Correcciones de errores Si hemos tenido Correcciones de errores En cuestión de la cámara Al momento que nosotros Antes teníamos El efecto belleza Que le decíamos Ahora ya No vamos a tener El efecto belleza Ya las fotos Son más originales Como las de iPhone Anteriores Creo que eso Pues a muchas personas Les afectó bastante No les gustaba Ya que la cámara Del iPhone No es de esas cámaras Que Ponen efecto belleza A tu A tu piel O algo así Entonces Es como un tono Suavizado Que le ponían Las versiones anteriores De iOS Únicamente estaban En los nuevos iPhone En este iPhone Si logré notar Un poquito Que me suavizaba Un poco la piel Pero ya En esta versión Se dice Que ya No va a tener Ese problema Esperemos que así sea No lo he probado todavía Pero esperemos Que así sea Novedades Pues más novedades Así Como que interesantes Son más que todo Hasta las más importantes Aparte de Mejoras de seguridad Mejoras en batería Pues hablemos un poco Sobre batería No creo Pues que la batería Sea como que Bastante Consumible En esta nueva actualización Ya que pasamos Por casi 6 beta O 6 beta O más No estoy seguro Porque no Las instalé por completo Todas Como les dije Por cuestión de tiempo Si Tuve esa complicación Pero Esperemos que la batería En iOS 12.1 Vaya súper bien Yo les voy a estar informando En una próxima beta Perdón En una próxima Versión oficial A ver que tal me fue Vamos a seguir Siempre haciendo videos De betas Probablemente lo hagamos Con otro dispositivo Pero aquí nada más En el DSS Que tenemos Lo vamos a usar Las versiones oficiales Para enseñarles a ustedes Como decimos Con el X ¿Verdad? Pues hasta aquí Creo que te voy a dejar El video amigos Creo que es lo más interesante Espero que te haya gustado Ya saben Mi nombre es Jeffu Manzor Del canal Los Ilusionistas De la Tecnología Y nos vemos Si Dios quiere En un próximo Video Hasta la próxima